Están solo 5 minutos ahí en el campo del Eche, me parece un detalle feo. De verdad que Lucas y Nacho... No, es que cuando juega Lucas y Nacho, no bajan el local. Espera que viene Sevilla, la pelota para Rakitic, Rakitic con Militao, bailaban ahí, con la pelota de Comparsa, gana el brasileño, juega para Vinicius, Rakitic en la presión, saque de banda para el Real Madrid. Que yo creo que Álvaro Pella ha arrancado la segunda parte todavía más dormido que terminó la primera, ¿eh? Sí. Bueno, yo... Muy dormida, muy dormida la segunda parte. Además, yo creo que el Madrid, siendo tan superior, tan dominante, se ha relajado un poquito, como diciendo Belrigal, no puede hacer nada. ¡Ojo la Mela! ¡Gol, gol, gol! ¿Lo ves? ¡Estaba viendo venir! ¡Estaba viendo venir! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bien definió la Mela en esa jugada en el mano a mano con Thibaut Courtois! La pelota para el argentino, que con el exterior del pie izquierdo se hacía grande el belga. Tapaba su palo, pero la Mela con una definición fantástica vacuna al Real Madrid. En una salida de pelota en la que se equivoca Vinicius. Tira mal el fuera de juego. La defensa se va entre la línea al borde del fuera de juego, pero creo que absolutamente en posición legal. Y ante la salida de Thibaut Courtois, que creo que llega a tocar con una manopla, pero es insuficiente para evitar el tanto. Se pone por delante, mejor dicho, empata el Sevilla con ese remate espectacular de la Mela. Lo están revisando Iturraldi, yo creo que la posición es legal. Se equivoca Vinicius en la salida de la pelota. El pase para la Mela, que rompe la Mela de Zurda. Empata casi sin querer el Sevilla en el 10 de la segunda parte. Tabla, partido nuevo. Aburrían los portugueses para luego ganar. ¡Ojo que viene Montiel! ¡Ojo que viene Montiel! Montiel que roba a Montiel a la izquierda. Montiel, la pelota para Oliver Torres. Buena maniobra, le pega a Oliver. ¡Fuera! ¡Ahora la película del partido ha cambiado! El Real Madrid partido, pierde la pelota en el medio. Montiel, como una bala, rompe líneas. La pone para Oliver Torres. Gran maniobra de izquierda a derecha. Le pega, rosquita la pelota. Fuera, saque de portería en este tramo del partido. Se juega lo que quiere el Sevilla. Sí, lo más extraño. A Rodrigo se le están inflando. Las narices, Diego. Pelota para Modric. Modric de nuevo para Rodrigo. Lo que ha hecho Rodrigo, lo que ha hecho Rodrigo. ¡Rodrigo! ¡Fuera! Lo que ha hecho Rodrigo. Como me gusta a mí que se rebelen los futbolistas cuando le están buscando. Le había encimado marcado. Rodrigo se lo quitó de encima. Recibió, le encaró. Le hizo tiki-taka. Dejó atrás, pierna derecha, disparo, saque de portería. Es el que malo intenta, ¿eh? Sí. Imaginó la rosquita a Tommy, pero no le salió el disparo, ¿eh? Agustio, que el Bernabé reaccione. Ha despertado al público. Es que no digo que a este chaval que ahora lo tiene más claro. Pero el regate es una maravilla. Claro, es un regate a base exacto. Debe una patada si puedes ver ahora. Bueno, pues Bono. Sí, señor. Hay un chavalito. Álvaro Rodríguez. Que es un delantero que ha subido esta mañana. ¡Ojo! Rodrigo, si se tira penalti. Rodrigo, si se tira penalti. Y la pelota era el balón en profundidad para Vinicius. Vinicius en el mano a mano con Bono. Yo tengo la sensación de que Bono llega a tocar el pie de Vinicius. A puerta vacía. Trastabillado. Le pegó con pierna izquierda. Ojo, que se ha podido hacer daño Bono. El balón fuera. Da en el exterior de la red. Revisa esa jugada Iturralde porque creo que ha habido toque entre Bono y Vinicius. Esa es la jugada. Pierde una pelota que roba Rodrigo. Rodrigo para Marco Asensio. Y a partir de ahí, los timbales. A partir de ahí, arrebienta Calderas el Real Madrid. Con esa acción de Rodrigo que arrastra para Valverde. Valverde para Marco Asensio. Vaya boquete entre los centrales del Sevilla. Encuentra la autopista Vinicius. El Vinicius de la primera temporada. Hubiera intentado el mano a mano con Bono. Pero lo vio claro. Y con el rabillo del ojo. Apareció en el carril del 8. Libre de marca el gallego Lucas Vázquez. Se la pone para empujar a puerta vacía. Y anota el segundo del Real Madrid. Sí, bueno. ¡Ojo, Valverde! ¡Gol! ¡Guau! ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Pero que come Federico! ¡Vaya golazo del halcón Valverde! ¡Voltero! ¡Dios! 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 La pelota de Rodrigo. Rodrigo para Vinicius. Vinicius para Valverde. Que mucho más allá de la media luna. ¡Dios! ¡Dios! Como el que está comiendo pipas en la grada del Bernabéu. Saca un zambombazo seco espectacular. Tribela. Pierna derecha. Y cruzado. Que hace imposible la estirada de Bono. Se cuela a media altura. El Bernabéu lo celebra como lo que es. Un auténtico golazo de la...